Ex ministro Restrepo Raja, otra vez al gobierno. Malos datos de exportaciones, por Invelad. En un trino que ha tenido amplia difusión en la red social X, el ex ministro de Hacienda de Iván Duque, José Manuel Restrepo, alertó sobre un nuevo dato muy negativo para la economía colombiana. Una nueva caída en las exportaciones del país. La verdad es que el resultado de exportaciones de 2023 deja mucho que desear. Caen de manera importante las exportaciones del agro, menos 12,8% y industria, menos 3,8%. En adición, el aumento en volumen exportado total es de casi 0%, 0,06%, y peor aún, llevamos 11 meses en caídas sucesivas en el total exportado, explicó Restrepo en su cuenta de X. El panorama de las exportaciones colombianas en el año 2023 ha resultado ser motivo de preocupación para quienes siguen de cerca la economía del país. En un trino reciente, el ex ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, señaló que las cifras de exportación de Colombia han experimentado un descenso significativo en sectores claves, como el agro, menos 12,8% y la industria, menos 3,8%. Además, el crecimiento en el volumen total de exportaciones apenas alcanzó el 0,6%, y lo que es aún más alarmante, el país ha enfrentado 11 meses consecutivos de caídas en las exportaciones totales. De acuerdo con el ex ministro, si bien es cierto que las cifras pueden ser relativamente positivas, si se comparan con los datos previos a la pandemia, la situación actual exige un enfoque más ambicioso. Colombia necesitaba mantener la tendencia ascendente que habría logrado en 2022 para impulsar su crecimiento económico. Esto es especialmente importante cuando comparamos nuestra situación con la de nuestros países vecinos. Según Restrepo, hay varias herramientas para revertir esta tendencia negativa en las exportaciones. La nueva política de comercio exterior y reindustrialización es una oportunidad valiosa, pero es crucial que pase de ser una propuesta a acciones concretas. Igualmente es necesaria más promoción, una gestión eficiente para aprovechar los acuerdos de libre comercio, una diplomacia comercial y sanitaria más sólida y un mayor atractivo para la inversión extranjera. Por otra parte, hace falta buscar una mayor inserción en las cadenas globales y regionales de valor, siguiendo las recomendaciones de la misión de internacionalización.